Abri mis alas y salí del lío, salí del lío Compro un ticket, se lo pongo al destino Cuando regreso todavía no he decidido Siempre con lo mío, a veces he herido Nunca he vencido, rolí mi muñeca y estoy bendecido Por eso salí del lío, salí del lío Compro un ticket, se lo pongo al destino Cuando regreso eso todavía no he decidido Siempre con lo mío, a veces he herido Nunca he vencido, rolí mi muñeca y estoy bendecido Brilla mi muñeca, pero soy yo No es solo la ruleta, para que lo sepa Me expando más rápido que la nueva sepa Cali al revés y donde sea que quepa Porque un flow tan duro no lo para ni quepa ¿Qué pasó? Me parece que Jan Víctor creció Pero no se crece, siempre solidario Viviendo de lo mejor a la escuela diario Mi nombre la resto, lo encuentras a diario En busca de más modo lobo solitario De mi diccionario, no existe la palabra rendirse Llené mi maleta, era hora de irse En busca de nueva aventura, yo tengo la salsa más dura Bendecido sin ser cura, y todo lobo por la cultura En busca de nueva aventura, yo tengo la salsa más dura La decisión fue dura, pero... Abrí mis alas y salí del lío Salí del lío Compré un ticket, solo con el destino Cuando regreso todavía no he decidido Siempre con lo mío A veces he herido, nunca vencido Rolí mi muñeca y estoy bendecido Por eso salí del lío Salí del lío Compré un ticket, solo con el destino Cuando regreso eso todavía no he decidido Siempre con lo mío A veces he herido, nunca vencido Rolí mi muñeca y estoy bendecido Y me lancé Sabiendo la trayectoria Pa' quedar en la memoria De la gente Porque ningún cobarde alguna vez hizo historia Y me lancé Confiando en mi trayectoria En mi fe y mi oratoria Mi presencia es notoria No aceptamos menos que la gloria Y que la victoria La baby quiere victoria Y se lo compré Veo claro mi destino Vista 2020 solo como salaboria Brindo con mi team Porque siempre están en on-link Soy Maita y solo entrando al ring Demasiada barra No tiene fin Y no tiene fin Mi legado para esto Preparado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!